Hola amigo, espero que se encuentren bien esta noche Y pues acá estamos una vez más en el parque Y pues acaban de poner las luces, verdad Y pues acá estamos visitando el parque Viendo un poco las luces, va Y pues por acá andan los niños también que Pues andan por ahí viendo las luces, verdad Y pues acá pues vamos a mostrarles un poquito De lo que hay por acá, verdad Y pues ahí está, como pueden observar, verdad Y pues acompáñennos a ver este video, amigos Espero que se encuentren bien y que la estén pasando bien, verdad, amigos Y pues acá vamos a seguir grabando un poquito más Y pues por acá están los niños, amigos Y pues acá seguimos grabando Y tal, el nene y la ali Hola, hola Hola ¿Qué van a ver ahora? Veme Jesús, señale gente la luz La luz Y pues por acá estamos Grabando Y pues acá están las luces Y los Los pinos por allá Y pues vamos a ir a ver al niño Jesús Que está por allá también, amigos Y como pueden observar Así es como se encuentra acá Bien adornado, verdad Y pues nosotros seguimos caminando, verdad Y pues No hay tanta claridad, amigo Porque nomás está prendido las luces de navidad, verdad Y pues ahí están los niños felices De ver las luces, verdad Y pues por acá está como una fuente, verdad, amigos Y pues nomás que ahora está lleno de basura Porque es tiempo de frío, verdad, amigo Y pues así es como Andamos, verdad, amigo Andamos Bien Encobijado Y pues con gorro, verdad Porque está bien Está fuerte el frío, verdad Está bien Está bien ¿Cómo se llama? Le dije Está bien fuerte Y pues Tenemos que protegernos Bien, va Y pues Los niños ahí Diverciéndose en la oscuridad Verdad, amigos Seguimos, amigos Seguimos acá en la oscuridad Verdad, amigos Vamos allá a ver los árboles Allá Vamos a ver los árboles Allá están los árboles Los trees Así es, amigos Como estamos por acá, verdad Tomando un nuevo video Haciendo un nuevo video Y pues esperen que Espero que La estén pasando bien, verdad Y pues Como Como bien dice El hecho va El esfuerzo El esfuerzo De hoy Puede ser el éxito De mañana, verdad, amigos Tenemos que esforzarnos Para alcanzar El éxito, verdad, amigo Y pues acá Es como una choza Y acá está Bien adornado, amigos Observen cómo Están las luces ahí Así es como está La choza, amigo Bien adornado Nomás que no se Ve bien Porque nomás Las luces De navidad Están encendidas Por ahí Así es, amigos Se ve muy, muy bonito Y va Un saludo a todos A todos Y a todos Que nos van a ver Y pues Espero que se encuentren bien En este día Y pues Que la estén pasando bien, verdad Y pues A seguir A seguirle día con día A seguirle Hay que seguir adelante Verdad, amigos No No quedarnos Atrás, verdad Como les había dicho El éxito El esfuerzo de hoy Puede ser el éxito De mañana, verdad, amigos Y pues acá están Las estrellas Y pues Por allá está La campana también Y pues Allá están unos árboles Natural Que Que tiene luz Verdad, amigos Y pues Acá estamos Con los árboles Natural Estos son unos árboles Natural Y pues están bien Adornaditos De De las luces Así es, amigos Como Pueden observar Y pues También vamos a enfocar En la campana Así es, amigos Y pues ahí Tienen la campana Y pues También hay dos niños Metidos ahí Es mi niña Y es el nene Están ahí En En la campana Verdad Y pues así es, amigos Como pueden observar Ok, amigos Nos desviamos Este video Y pues ahí está